¡Mancon! 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 ¡Olivier! Un poquito. Pronto. Venga, chavales, que os invito a mi resort. A pasar la tarde. Has invitado más gente de la cuenta, creo. A ver, ¿hay intrusos? Ah, vienen poquitos, eh. Dos squads. A la Poo y a la Co. Dos squanchis. Yo aquí no sé hacer PvP, ¿sabes? Entonces yo sigo a alguno de vosotros y ya está. Vale. El que no se hace PvP soy yo. Aquí es que no he hecho PvP, mi puta vida. Llegan antes, eh. Sí, sí, pillamos este de aquí de momento, amarillo. Dale, pa. Una pochera de Mike Lago. Ven, una ruina. Hola. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se está antes por la ventana? Waka, fuck. Tenéis aquí una escarra. Lo digo, ¿por qué se me ha puesto el juego en tercera persona? ¿Y por qué llevo un... ¿Qué coño, tío? A mí no me gusta ya, es un casquete. Os dejo un kit aquí, si queréis. Paras del 5. Están ya de la ventana mirándonos, eh. Ya, ya, vamos a ir por atrás. Subiros aquí y saltamos por esta ventana. Yo estoy por ir aquí, aquí abajo, eh, amarillo, tíos. Vente, vente por aquí. Vale, un notas, un notas, viniendo por aquí. Joder. En la roca. Me meto piña. Me meto otra piña. Me ha ido un panzer, tú. No lo que hao. Vale. No lo que hao. No lo que hao. Cuidado con los de la izquierda, HitCast. ¿Qué pasa, Marcus, tío? ¿Cómo estás, loquete? ¿Qué pasa, tío? Un momento. Pusea eso. Lootear aquí, algo que sea y... ¡Eh, otro! ¡Le veo, le veo! Y uno. Un casco, tíos. Me di casco ni chodeco. No, no ha caído uno. ¿Coche naque por detrás? Sí. Oye, mira esta casa de aquí. Os van a entrar por la parte de abajo, ¿eh? Hay que echar el eco del 2, si queréis. Cuidado por naranja, que hay un tío. Joder, aquí no hay nada de nada. ¡Entra para dentro, Manolo! ¡Francisco, cuántas emociones! ¿Estás de vacaciones, perraco? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Casquette del 2, habéis visto? No, yo voy sin casquette. Voy con casquette del 1. Bueno, a menos vas con casquette. Oye, vamos, vamos. Que se están rusheando, ¿eh? Caray. La naranja, que hay un tío. Sí. No lo vemos desde aquí. Somos unos putos de especies. ¿Llevamos, cha? Les puedo ganar la espalda, tú. Buenas. Venía solo la rata. Sí, se huyó de mí. Estoy por la izquierda. Quedan los otros, ¿eh? Déjame ver si tiene un puntito o algo. Aquí hay un puntito. Coño, que hay un ciervo muerto. Aquí, qué susto. Aquí hay otro punto. Mira que quedan los otros, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí hay delante, creo. Aquí a la izquierda. Estoy yo, ¿eh? No hay marcar. Ni puta idea. Dentro de la casa. Tienen que estar dentro de la casa, pero por webs. Es que no sé dónde se han matado. Estos están looteando la parte de abajo, tío. Sí, seguramente. Así que, si queréis entrarles a matarles, os cogemos un coche y nos piramos. Ahí pica, idme. También. Y llámase... Hostia. Estamos de la zona, o sea... ¿Coche? No, no está abajo. ¿Dónde, dónde lo tienes? Aquí, en azul. No, no entres, no entres. Cuidado, a la derecha, manqueta. ¿Derecha a pasillo? Derecha, derecha, derecha. Sí. Está muerta. ¿Tumbao? Buenísima. Es mi primer no, ¿eh? Para terminar el primer, tranquilamente. Voy a llegar a hitcash. No, ya está terminado. Todo muerto. Vale. Buenísima, tío. Todo muerto. Hostia, hija, hasta que hay 1, 2, 3, macho. ¿Qué pasa aquí? Coge. Cuando lo necesita, pues aparece. Exacto, bro. Estoy ahí en la sombra. Hay un M24 ahí conmigo. ¿Y esta ratatuisclas, tío? Buah, y jugando al escondite. Dejo un K. Tenía que haber entrado. Tenía que haber entrado a la casa así. Bueno, es como he entrado yo. ¿En la qué? ¿Qué? ¿Por qué no has entrado así? Pues no sé. Deja de pasar el orgullo de este team. A ver, a ver. El MVP, tío. Sal, sale MVP. Dejo pasar. Ah, no. Este no es el MVP. ¿Pongo el coñonómetro este y nos vamos? ¿O vamos a buscar un coche? Yo iría con coche, tío. Si ya luego pillamos el otro. La otra vaina. Lo del coñonómetro. Yo pilla, lo pilla. Lo llevo yo. No, no. Estoy pensando cosas que me hacen falta. Uy, hola. Señor. Tío, ya lo iremos encontrando. Vamos a buscar un coche que sale por aquí en amarillo. Tío, super mega preparado con mi chaleco del 2. Exacto. Yo me uno la causa. Vamos, chavales. Llevo una Coca-Cola, tío. Joder, qué pesados, tío. Yo voy sin chaleco. Me lo primero que me había. Aquí había, creo, del 2. Aquí del 2. Yo estoy aquí pegado con el mango. No me voy a decir que se enfade porque... Aquí hay. Vamos a esperarles, tío. Yo no le he dado una solución. Si ha ido hacia abajo... ¿Abajo? Voy a por el coche, tío. Me tenéis contento. Voy a ir contento. Abajo, abajo. Se a veces van los túneles. ¿Y cómo van las vacas, tío? Estaba ya en el túnel. Ya tiempo que no te veía, Marcus. Sí, pero están lejos. Sí. Chavales, tengo aquí dos coches calentitos. Y tiros enfrente. Voy. Tío calentito. Ay, que me mata, que me mata. ¿Dónde, Naken? La granada de cola. ¿Dónde lo tienes, Asen? Es una granada. Venga, vamos y ganamos. Cojones. Llevaros este coche. Me voy yo con este. Yo quiero jugar con el camión de los de lado. Podemos ir a palomar, ¿eh? ¡No! ¡Ojo! ¡Ole! Ahí ha tocado la rueda. La barra arriba de la roca. ¿Has visto? ¡Qué profesión, mañana, por favor! ¡Qué profesión, mañana! ¡Caque! ¿Qué pasa, tío? Hola, Key. ¡Pobre idea! ¡Te persigo! Andevan. ¡Está aquí dentro. Y apalancarse aquí dentro. Parece el Imped, ¿eh? Silenciador de... Y me quita el palo también Es que de verdad, este señor Aquí hay palo y roja, aquí hay palo y roja Arriba, hay casco del 2 y cosas Te perdone Si quieres no luteo, eh Me quedo mirando Yo luteo, por favor Un respeto Márcame el palo, porfa ¿Qué es ese ruido? Coche, coche, coche En puente En el puente, por aquí Hay un pick-up aquí Te he dejado yo el pick-up Vamos a ver vuestro coche Me está poniendo, me está... Oh, Dios mío Me está subiendo la tensión El coche ese ¿Pero qué le pasa? ¿Hay que echarle 3-1 o qué? Si, hay que echarle De echarle 3-1 Hay que tener la pala que... Pobre mía, tú Lo ves, es que está todo el rato quejándose, tío Coche, coño Tíralo ahí por el barranco Llévatelo de guase Deja el coche ahí todo bugueado Mala gente Estamos fuera de zona ¿Ponemos el este y nos vamos a mansión? Venga ¿O queréis que crucemos con el coche? ¿Quién está poniendo un C4, tíos? ¿El punto rojo dónde estaba, por cierto? ¿Nos movemos? ¿Ponemos el pick-up o qué vamos a hacer? Pongo el pick-up Venga, pongo el pick-up Pero aquí no me gusta Aquí está muy alto No sé si ponerlo aquí O dónde ponerlo, tío Mientras más bajos estén, menos visión tendrán los enemigos La movida es que no nos estrompemos con... Aquí está bien, yo creo Por ejemplo O aquí fuera, ya como quiera Claro Oye, yo quiero una sartén para hacérmelo huevaco frito ¿Dónde están? Bien, tío Que voy Ahora les digo este A ver si dejan... Si te deja HitCast un sitio para que entres, tío O sea, se lo llevo dos Coca-Colas, tíos Pues como yo No llevo ni un humo ¿Tenéis humos? Toma, te tiro una, no es que chico Yo llevo dos humos Yo no Yo llevo 13, 4 Humo también tengo Toma Yo te haga un humo Falta un humo Gracias Hay otro en el suelo, ¿eh? Pillarlo Tengo otro humo Tengo otro humo Tres cegadoras y tres granadas de fermentación Vamos, chico Es nada, que se te va a escapar Se te va a escapar Como suerte Eso se me va a soltar un ratonazo Que no, no se escapa Se te va a escapar No, no se escapa nada Ey, de canarios Saludos de España, tío Estaría guapo poder tirarlos volando, los C4 Oye, ¿se puede pillar esta bola de aquí? Bueno Hombre, por poder Si eres capaz de caer justo encima Hombre, seguro Yo no, yo no soy capaz, te digo yo Pero es que allá arriba es una mierda No te puedes mover casi nada Después te disparan por todos lados Pillamos, que igual pillamos Estas dos de aquí Me parece bien Amarillo Venga Tiros Todo es cúpula, no, ¿no? Hostia, un crate ahí ha caído, en amarillo El tejao Sí, él es de la derecha Sí, 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 sí Aquí, ¿no? Y gente enfrente En el suelo ¿Qué le da? Hola, hola, hola Es naqué ¿A ti quién te ha tirado? No, pero al mismo tiempo que a ti No sé Un puto lagazo yo para decirlo Claro, anda No entiendo nada, tío Un nombre muy raro ¿Hitcast dónde está, tío? Dentro de la casa Pues salte, cabrón, que viene un coche Nada, estamos muertos Coge Vento para dentro Tú confía Sigue, sigue Que yo te aviso Yo estaba mirando Porque había un tío enfrente Vale Joder, pues hemos Pero si es que hay quinientos muertos Ya, tío Hemos perdido la pole de Yo no sé quién nos ha Esclonqueado En naqué, tío Pero Yo le he puesto la mina A un tío Que estaba arrastrándose Por el suelo Le he metido un tiro Lo he matado Y conforme lo he matado Me han matado Sí, yo he matado a uno Y automáticamente muerto Es como el Coche Yo me pregunto ¿Quién coño me ha pegado el tiro? Ni qué rata Ha sido Vale, ya me lo ha ratado Ojo Looteando En el coche hay uno Y en la gasolinera hay otro Yo en azul Me ha disparado un tío Bueno, hasta luego Hasta luego Buena El de verde noqueado El del coche de los huevos ¿Tú crees que nos podemos acercar a darles? ¿O remato? No, ya está ¿Lo ha rematado? Aquí hay uno En naranja hay uno De acá Sí, de la gasolinera Y otro al fondo En azul Vale, lo he visto Sí, el azul Casi me tumbó a mí ¿Vuelvo con vosotros? En mi marca Verde La ventana superior izquierda Arriba Sí, ya lo he visto Estoy ya con Oli ¿Vale? Estoy vosotros dos ahí Vale Lleva mocha ese tío Lleva tirito El de verde De que la sea un coche El de verde Han tirado un humo, ¿no? De la izquierda también me están disparando Dos Tres Veinticinco De Es un mod de Me matas, te mueres Como por la izquierda, sí Aquí En azul hay gente Al fondo Al fondo también hay gente Ahí la escalera, sí La habéis pegado justo Creo que se lo han cepillado Sí Se ha parado un coche En amarillo Aquí acaba de pasar un Un avión Que igual nos ha tirado el crate Ahí se va a quedar Gente en verde, sí Bastante crate Ya he pillado en la partida anterior Si me has subido a la montaña Y he muerto de todos modos Fíjate si yo Tienes que haber subido ¿Nos centramos un poco? En matar como a ti Estábamos bastante bien, ¿no? No, por pillar igual el siguiente Coche, coche Siguiente, que rojo hay gente Y aquí también En verde hay gente ¿Aquí hay gente en amarillo? Pues supongo Ahí hay gente también Al final, en el azul Coche no está derecha Tiene esta casa seguro Depara una squad Depara una squad Un abatido Muerto Poyoner No me deja ni rematarlo Coño No sé si hay una squad Ahí, ¿vale? En la casa No sé si van a russear a uno O... Venga ya Me cubrí Y puse a por la derecha Le dije un C4 Lo que quieras Bueno, el de amarillo está muy lejos No, paso A ver, puedes ir aquí De casa en casa, eh Llegas hasta ahí Tengo 12-4 Si haces esta así Llegas Y yo creo que estás safe Yo te estoy cubriendo las ventanas Me voy a ir de la casa Como un valiente Titánico Voy a dispararle No, puedes ir hasta la ventana Mirándome aquí Yo no puedo cruzar ¿Qué ventana? Yo no puedo cruzar La de la derecha No lo ves Esta de aquí, ¿no? En verde Au Au Uff Nos tienen fichados En Ake Lo sé, lo sé Me tienen muy fichado Coche Coche de atrás Vente, snake, tío Si puedes Acaba de parar ese coche Acá han de reanimar Alguien lejos Quito mi marca Eh, se tean Vienen, nos vienen Nos vienen, seguro Vienen A izquierda, torre No, parece que no Abre Le meto Le disparo Si, si, los veo Los veo Me disparan Me disparan Lo acabo de explotar Cuidado de la ventana De arriba Si, cuidado de la ventana No está Esta ventana De azul Loqueado, loqueado Te voy a ir con los Con los Vale, te estoy cuidando De las ventanas Lo que pueda ¿Han tumbado dos Por la izquierda? No, sí No va nadie ¡Muridme! Sí, sí, sí En la ventana Cuidado de la ventana Sale uno Ha salido uno Por amarillo Qué putada, tío No puede ser No se ha comido ninguno De los 12-4 Le tira a otro Le tira a otro Toma Y me da la muerte Saca al compañero Eh, en la zona La zona Hostia, la zona Tú, pase 5 Ha entrado uno en la casa En el amarillo Que pillamos, tíos Tenemos coche Igual podemos rotar Ajú Verde ¿Queréis ir a patas? Rotamos con el coche Yo diría patas Pues vámonos Hay un tío ahí En la caída Chavales, ¿estamos? Hay un tío Hay que moverse Un minuto, señores Ok, no Ah, sí Te iba a decir coche Si coche no hay Yo me he venido con el parachute Claro, también Vamos, va Hay uno en esta casa Cuidado Vamos juntos En amarillo, sí Cuidado, Finca Estás muy centrado ahí De la derecha De la naranja También nos ha visto Corre para verde Para verde Verde Veamos por aquí Humo si le ruse Verde gente Verde gente Naranja, naranja Y verde Abatido, abatido De mi todo muy voy Hay otro A lo mejor aquí puede haber uno Dentro de la gasolinera Llevas cuidado Amarillo A la derecha Estamos hasta aquí Lo estoy cubriendo Hay uno por ahí Por verde ¿De dónde, tío? Dos por verde Van tumbay No sé quién, tío Aranja, aranja El de verde El del muret Dame risky Corre si puedes Dentro hay gente Lo sé Y en el muro de la derecha También Oli, vente aquí Ayúda a la gente a entrar Tío, va a pillar la zona Esta safe No, no, Oli está haciendo De puta madre Está cubriendo nuestra derecha Oli está ahí De lujo Yo estoy de aquí dentro Vale Esa piña Vale, doli No está Dentro, dentro En la cocina Cuidado, cuidado, cuidado Cocina ¿Esto flash? No podemos ir Lo revivo, eh Están en el baño dentro Cuidado, Oli Muerto Bueno, perdón Tranqui, tranqui Estoy safe Uy, no he vivido Te he puesto yo el pecho ¿Eh? Un minuto Todavía estamos bien Hay que tirar humos De verde Y rusear las casas Como sea En verde, eh Un minuto ¿Cuál es el plan? Sobrevivir Hombre, si pillamos Este autobús de aquí Pasa que nos van a echar a piñas Hay un Hay que currúcio de derecha Hay un chaleco decente Pues no lo sé Hay un chaleco del tren Reventado No me sirve Cuidado, cuidado A la derecha está Lo que yo dije Le veo, le veo ¿No tenéis nada para tirarle ahí? Yo tengo piña En el coche hay otro Si le metes una piña ahí En la esquinita Tío, por aquí Igual se lo llevas Está en esta esquina Justo No, tío No, tío No, no, vete Granada, Oli, vete Oli, vete Oli, vete Oli, vete Joder, que está ahí Colegas Cuando voy a soltar la piña Cuidado, Oli Está ahí en mi marca No, no, no Amarillo No tengo más piñas Sorry ¿En el camiones no hay nadie? No Tío, puto time Te he pillado Te he pillado la chapa Por lo que sea Ahí no hay salida Por ahí no Mierda No, la obvia te da Chapa, Oli En el camión En el árbol El árbol toca Ya, ya, ya Va a piña de Oli Aguantar Toma una No toma, Oli A la izquierda En la ropa Y a Hitcash Buenísima Entra para acá Hitcash Móvete, móvete, móvete Hitcash Bueno Bueno, cogerlo con la H Bueno, sale, sale Hostia, quedan muchas peñas, tío Pero... Nueve os quedan Aquí hay un tío Quito marca para poder verlo Enfrente, enfrente, enfrente Detrás del muro verde El muro de madera Sí, aquí ya está la melee El muro de madera lo podéis romper con metralleta, eh El muro de madera lo podéis romper con metralleta Y en la casa Cuidado, piñao Hay que luchar por... Hay que ir por izquierda, chavales Veniros No, hay que ir por izquierda, creo yo, eh No, debe ir de pie a ese muro Creo yo, el de verde Mira la zona Es de madera el muro, ¿no? Sí Igual no se la saben, eh ¿Eh, gente, gente en la squad conmigo? Enfrente Tengo aquí zona adentro de la casa, eh La escalera La escalera ha tocado Fuera, la escalera ha tocado Vente aquí, Dolio Arriba, arriba vuestra, lo tenéis Me apuro ¿Te ha tirado uno? Sí Muerto el de al lado Cuida esa piña Oli, vete con manco y vete Yo creo que lo tenéis más fácil Ahí, ahí Vete por la derecha Entre el muro, el árbol Bala no hay, ¿no? Arriba de la casa os queda uno, eh ¿Qué queréis? Vanas de que Me acaban tirando la piña que flipas Es posible que haya uno por aquí Para la derecha, eh Salta uno Muerto el tirón Buena Os quedan tres Y están en el otro lado A la izquierda, en la otra casa, seguramente Oli, hay que salir, eh A la izquierda de Oli Me ha tumbado Os queda uno, os queda uno Delante tuyo, manco, manco En el humo, de la izquierda, de la izquierda De si, calla, calla, calla Ok Vamos ¡Qué buena! Joder, chaval Qué locura Madre mía, que cierre, tíos Sí, sí Yo le daba a todo el mundo Y todo el mundo me tomó a mí Qué asco Madre mía, tío Bueno, has hecho ahí La limpiadita en mi mansión Es lo único que he hecho positivo Vamos ¿Qué pasa, Javi? Ahora en 20 minutos, media hora, si acaso Por el gimnasio All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag